Pablo está esperando y como todos los niños sueña con hacerse mayor. Está esperando crecer sin saber que cada día esconde algo nuevo que descubrir. Pablo todavía tiene ocho años y por eso no sabe lo importante que va a ser en su vida Marta, a la que él ahora llama simplemente su seño. No sabe que cuando sea mayor la recordará y su sueño será entonces volver a ser niño. Volver a esos días de amigos y de maestros en un lugar que ahora llama colegio. A todos esos maestros que tuvimos y que hacen que soñemos con volver a ser niños, gracias.